Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Logic Bus. Mi nombre es Bernardo Contreras, especialista de celdas de carga y electrónica de pesaje y el día de hoy vamos a revisar el dispositivo IHH500. Una de las herramientas más importantes de nuestro sistema de pesaje, fuerza o torque es la interfaz con la que revisamos o recibimos datos desde nuestro sensor. En estas aplicaciones de monitoreo donde el sensor o el display no puede quedarse fijo, FUTEC desarrolló el IHH500. El día de hoy revisaremos cómo configurar una celda de carga en un perfil de nuestro dispositivo. Para esto utilizaremos una celda de carga en línea de 500 libras. Ahora con nuestro dispositivo conectado a nuestra celda de carga vamos a entrar en el botón rojo que dice menú. Una vez dentro de la opción menú seleccionamos la primera opción que dice sensor profile, damos enter. Como vamos a hacer una nueva configuración seleccionamos new channel y presionamos enter. Nos pedirá que asignemos el canal en alguno de los canales disponibles de la matriz, en este caso seleccionare el de efecto. Procederemos con la configuración de nuestro sensor. Una vez dentro nos preguntará si nuestro sensor es full bridge, si es para corriente y pulso, si es de salida de salida de corriente, de voltaje y pulso, de salida de voltaje o de puente y pulso. En el caso de mi celda según la hoja de datos estaremos hablando de una celda de carga de full bridge. Seguimos con la opción de dirección. En este caso debemos de primero saber si nuestra celda de carga funciona a tensión, compresión o hacia ambas. Si fuera para tensión o para compresión, se utilizaría la opción unidireccional. Pero como mi celda de carga funciona para tensión y para compresión, utilizaremos la opción bidireccional. En esta parte vamos a seleccionar la unidad con la que queremos medir nuestro sensor. En mi caso estoy midiendo fuerza o masa. Posteriormente va a preguntarnos qué unidad queremos seleccionar en cuanto a ingeniería. No es necesario que pongas la unidad que viene en tu celda de carga por defecto, pero sí es necesario hacer la conversión si vas a cambiarla. Yo me voy a quedar con la que viene, que son libras. Procedemos a sensor capacity para poner la capacidad de nuestro sensor. En este caso mi sensor es de 500 libras. Entonces colocaremos 500. Seguiremos con las sensibilidades. Si tuviéramos una celda de carga que fuera unidireccional, no tendríamos que configurar una de nuestras sensibilidades, ya que la celda solo funcionaría hacia un sentido. En este caso, como yo seleccioné bidireccional, tengo que colocar la sensibilidad de mi celda hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. En el caso de mi celda, me apoyaré en mi certificado de calibración para saber que la sensibilidad positiva es de 2.3090 mV. Y vamos a colocarlo. 2.3090 mV. Seguimos con la sensibilidad negativa. Que sería, según mi certificado de calibración, de 2.1819 mV. La vamos a colocar. 2.1819 mV. Nos quedan dos opciones que son relevantes para la configuración del canal. Calibración y pulso o rotación. El apartado de calibración se realiza cuando tienes tu pesos patrón muy cercanos o al borde de la capacidad de la celda. Vamos a entrar para revisarlo. Te pide en tu sensibilidad positiva cuál es tu cero para que puedas calibrar el cero. Y cuál es tu carga en carga completa. Que vendría siendo la capacidad total de nuestra celda. Y lo mismo para nuestra escala negativa. Sin embargo, como en este momento no contamos con pesos patrón, vamos a omitirla y dejaremos que el dispositivo haga su calibración de acuerdo a la sensibilidad que pusimos anteriormente. Y pulso o rotación es una opción en donde tú puedes poner a los cuantos pulsos se genera una revolución en el caso de sensores de torque. Pero como estamos utilizando una celda de carga, no aplica. Aquí es para poder insertar una etiqueta con el número serial de tu celda para poderla identificar. En este caso no voy a introducirlo porque ya tengo un perfil que viene por defecto con mi celda. Y listo. Vamos a salir. Y en el menú tenemos que guardar nuestro canal que acabamos de configurar. Una vez guardado va a estar cargado el perfil que acabamos de colocar. Como pueden observar mi celda de carga ya me está arrojando mi variación. Y pues la razón por la que yo no tengo valores de cero cuando mi celda está descargada es porque omitimos el paso de la calibración con pesos conocidos. Y con estos simples pasos nuestro perfil estará configurado y nuestro dispositivo estará listo para utilizarse. De mi parte sería todo. Nos veremos en un nuevo video de Logic Boost. No olvides visitarnos en todas nuestras redes sociales y yo los veré. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.